El sistema de atención e información a distancia, conocido como SAID, es una herramienta fundamental para la educación en el Estado de México. Ayuda a las familias a asegurar lugares para sus hijos en preescolar, primaria y secundaria. El SAID simplifica el proceso de inscripción, garantizando que cada niño tenga acceso a una educación de calidad. Este sistema es especialmente importante para las familias nuevas en el Estado de México o para aquellas que buscan cambiar de escuela o turno. El SAID funciona completamente en línea, lo que facilita a los padres el acceso a la información y la realización de los trámites necesarios desde la comodidad de sus hogares. La plataforma está diseñada para ser fácil de usar, guiando a los padres a través de cada paso del proceso de inscripción o solicitud de cambio. A través del SAID, los padres pueden evitar las largas filas y el papeleo tradicionalmente asociados con la inscripción escolar. A medida que nos acercamos al ciclo escolar 24-25, entender cómo navegar por el sistema SAID es más importante que nunca. Se recomienda encarecidamente la inscripción temprana a través del SAID para todas las familias del Estado de México. Al inscribirse con anticipación, los padres aumentan sus posibilidades de asegurar un lugar para su hijo en la escuela y el turno que prefieran. Esto es especialmente crucial para las escuelas de alta demanda o aquellas con capacidad limitada. La inscripción temprana les da a los padres tiempo suficiente para familiarizarse con el sistema SAID, reunir los documentos necesarios y explorar diferentes opciones escolares. Esperar hasta el último minuto para inscribirse puede llevar a opciones escolares limitadas, posibles retrasos en el procesamiento y estrés adicional, tanto para los padres como para los niños. Al adoptar la inscripción temprana, las familias pueden garantizar una transición más fluida al nuevo año académico. Una vez que haya inscrito a su hijo a través del sistema SAID, es esencial que sepa cómo verificar la escuela que se le asignó. El proceso es sencillo y se puede hacer en línea a través de la plataforma SAID. Necesitará el CURP de su hijo, la clave única de registro de población y el número de folio que se le proporcionó durante el proceso de inscripción. Al iniciar sesión en la plataforma SAID, encontrará una sección dedicada a la consulta de asignaciones escolares. Ingrese la información requerida y el sistema mostrará el nombre y la ubicación de la escuela asignada a su hijo. También encontrará información sobre el turno asignado, ya sea matutino o vespertino. Si tiene alguna dificultad para acceder o navegar por la plataforma SAID, no dude en solicitar asistencia. Verificar la asignación escolar de su hijo a través del SAID es un paso crucial en la preparación para el próximo año escolar. La plataforma SAID está diseñada pensando en la facilidad de uso. Al acceder al sitio web, encontrará una interfaz limpia e intuitiva que lo guiará a través de las diferentes secciones. La plataforma está disponible tanto en español como en inglés, atendiendo a las diversas necesidades lingüísticas de la población del Estado de México. La página de inicio generalmente presenta anuncios y actualizaciones sobre los periodos de inscripción, fechas límite y noticias importantes relacionadas con el sistema educativo. La navegación es sencilla, con menús y secciones claramente etiquetados. Ya sea que esté buscando inscribir a su hijo, verificar la asignación de su escuela o enviar una solicitud de cambio, la plataforma lo guiará a través de cada paso con instrucciones y mensajes claros. Si encuentra alguna dificultad técnica o tiene preguntas sobre la funcionalidad de la plataforma, no dude en comunicarse con el equipo de soporte dedicado. Sección 5. Razones para las solicitudes de cambio. Si bien el SAID se esfuerza por asignar a los estudiantes a las escuelas que mejor satisfacen sus necesidades, hay casos en los que los padres pueden necesitar solicitar un cambio. Estas razones pueden variar desde consideraciones logísticas hasta preferencias personales. Una razón común para las solicitudes de cambio es la proximidad al hogar. Los padres pueden preferir que su hijo asista a una escuela que esté a poca distancia a pie o más cerca de su lugar de trabajo, lo que facilita dejarlos y recogerlos. En otros casos, los hermanos pueden ser asignados a diferentes escuelas, lo que lleva a una solicitud para consolidar su educación en un solo lugar. Los programas académicos y las actividades extracurriculares también juegan un papel en las solicitudes de cambio. Los padres pueden buscar una escuela que se alinee con los intereses o talentos específicos de su hijo, fomentando su desarrollo integral. El sistema SAID proporciona una vía transparente y accesible para que los padres expresen sus preferencias y busquen el mejor entorno educativo posible para sus hijos. Sección 6. Presentación de una solicitud de cambio. Presentar una solicitud de cambio a través del SAID es un proceso sencillo. Una vez que el periodo designado para las solicitudes de cambio está abierto, los padres pueden acceder a la plataforma y navegar a la sección dedicada. Necesitará el CURP de su hijo, el número de folio proporcionado durante la inscripción inicial y los detalles del cambio solicitado. Esto incluye la escuela y el turno preferidos, junto con una breve justificación de la solicitud. Una vez que haya enviado la solicitud de cambio, el sistema SAID le proporcionará un número de confirmación. Guarde este número en un lugar seguro, ya que lo necesitará para rastrear el estado de su solicitud. Recuerde que presentar una solicitud de cambio no garantiza su aprobación. El sistema SAID garantiza que todas las solicitudes se revisen de forma justa y transparente. Sección 7. Fechas límite importantes. Cumplir con las fechas límite es crucial al interactuar con el sistema SAID. La Secretaría de Educación del Estado de México publica un calendario detallado que describe las fechas y plazos importantes para la inscripción, las solicitudes de cambio y otros procedimientos relevantes. El periodo de inscripción para el ciclo escolar 24-25 generalmente comienza varios meses antes del inicio del año académico. Durante este periodo los padres pueden crear sus cuentas SAID, registrar a sus hijos y explorar opciones escolares. No cumplir con la fecha límite de inscripción puede limitar las opciones escolares o provocar demoras en la obtención de un lugar. El periodo de solicitud de cambio generalmente sigue al periodo de inscripción inicial. Es esencial estar al tanto de esta fecha límite, ya que es posible que no sea posible enviar una solicitud después de la fecha la fecha límite. Sección 8. Información de contacto para asistencia. Navegar por las complejidades del sistema SAID a veces puede ser un desafío, ya sea que encuentre problemas técnicos, tenga preguntas sobre procedimientos específicos o necesite aclaraciones sobre ciertos aspectos. La Secretaría de Educación del Estado de México ofrece múltiples canales de asistencia. La plataforma SAID generalmente cuenta con una sección dedicada de contáctenos con información de contacto relevante. Esto incluye números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones físicas de oficinas donde puede buscar ayuda. El equipo de soporte está capacitado para abordar una amplia gama de consultas relacionadas con la inscripción, las solicitudes de cambio y la navegación general de la plataforma. El equipo de soporte de SAID está ahí para ayudarlo a navegar por el sistema de manera efectiva y garantizar un proceso de inscripción sin problemas para su hijo. Sección 9. Consejos para una transición sin problemas. La transición a un nuevo año escolar puede ser emocionante y abrumadora tanto para los niños como para los padres. Aquí hay algunos consejos prácticos para garantizar una experiencia más fluida y agradable. Uno, la comunicación es clave. Mantenga una comunicación abierta con su hijo sobre sus pensamientos y sentimientos con respecto al nuevo año escolar. Aborde cualquier ansiedad que puedan tener y fomente la emoción por las oportunidades de aprendizaje que se avecinan. Dos, establecer rutinas. Establezca rutinas constantes por la mañana y por la noche para crear una sensación de previsibilidad y estructura. Esto incluye reservar un tiempo dedicado para la tarea, preparar los almuerzos la noche anterior y garantizar una buena noche de sueño. Tres, visitar la escuela. Si es posible, visite la escuela con su hijo antes de que comience el año académico. Familiarícense con el diseño, ubiquen las aulas y conozcan a los maestros. Sección 10. Conclusión. Abrazando el nuevo año escolar. El comienzo de un nuevo año escolar marca un capítulo emocionante en la vida de un niño, lleno de oportunidades de crecimiento, aprendizaje y nuevas experiencias. El sistema SAID, con su plataforma fácil de usar y su equipo de soporte dedicado, permite a los padres del Estado de México navegar por el proceso de inscripción con facilidad y confianza. Al adoptar la inscripción temprana, mantenerse informados sobre fechas y plazos importantes y utilizar los recursos disponibles, los padres pueden garantizar una transición fluida y exitosa al año académico. A medida que se acerca